¿Dónde estás, amor? Quiero saber de ti Ahora que te vuelvo a encontrar, sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad nos unió Y ese amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar, te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió Sin verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber que sientes ganas de continuar Quiero saber que estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mí De todas las noches que me las solía pasar Mirando tu fotografía y mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Mira, yo siento miedo Quiero en tu cuerpo, no tengo nada Mira, quiero tus besos y tus miradas Eres lo más bonito que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba Quiero saber de ti Quiero saber que nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Iván Andrés Caterón Con sentimientos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nunca me olvide de tu amor tan puro y tan tierno Es como el instinto que Dios nos envió Para ser un mundo más bello Yo juré quererte ante Dios, jamás me arrepiento Mientras haya luz, te iré el sol, te amaré Este amor que siento es eterno No me importa morir, porque se quede tal como resucitaré No sientas miedo, porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón vivirá por ti Tú sentirás por mí el mismo amor que siempre llevo en mi corazón Porque te sientes atrapada con la ilusión De sentir siempre la ternura que yo te di Mira, no sientas miedo Sé que me extrañas, sé que me quieres Mira, lo estás diciendo con tu mirada No me importa morir, porque se quede tal como resucitaré No sientas miedo, porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón vivirá por ti Quiero saber de ti Quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si es tanto lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a más Te contaré de mí, de todas las noches que velas solía pasar Mirando en tu fotografía en mi soledad Toda la nueva gente afirmó No te vayas amor, no te vayas Ahora que ya te vas Recuerda que te amo Por Dios escúchame Mi corazón te llevas en tus manos Mañana cuando no estés Ya no querré la vida Ya no querré la vida Porque te tienes que alejar Que triste es Me matará la soledad Una oración siempre haré por tu vida Rezaré hasta sentir que encontraste en tu sueño Cantaré las canciones que el alma me pida Para hacer esa brisa que rosa en tu cuerpo Aunque esté lejos sea la hora de tu alma Llegaré hasta mi vida y mis sueños mejores En tristeza es mi anhelo porque a horas de marchar Mientras yo solo sueño en hacerte canciones Iré hasta el cielo a buscar un arpa Y un ángel noble que cante para ti Y un ángel noble que cante para ti Todo eso haré porque no te vayas Pero regresa, regresa junto a mí Una oración siempre haré por tu vida Rezaré hasta saber que encontraste en tu sueño Cantaré las canciones que el alma me pida Para hacer esa brisa que rosa en tu cuerpo ¡Oh, oh, oh, oh! La verdad, que alguna vez te regalé El alma y una canción de navidad Que cantaré para que no te vayas Ya llega la navidad y no estarás conmigo Y aún pregunto a dónde te irás Si alguna vez regresabas, cariño Los arbolitos me harán recordarte Que me muestren la luz de todito en tu vida Y en el pueblo sabrán que no voy a olvidarte Pues verá el silencio que habrá en tu partida Si tú te vas las palabras de mi alma Y que salgas del alma tendrás sentimiento Sentiré que las brisas son fuertes y oscuras Porque ya no estarás abrigando mi cuerpo El niño Dios no vendrá conmigo Le había pedido un regalo para ti Si tú no estás no tiene sentido Ya no te vayas, regresa junto a mí Una oración siempre haré por tu vida Besaré hasta sentir que encontraste en tu sueño Cantaré las canciones que el alma me pida Para hacer esa brisa que rosa tu cuerpo Aunque esté lejos en la aurora de tu alma Llegaré hasta mi vida y mis sueños mejores En tristezas me anhelo porque ahora te marchas Mientras yo solo sueño en hacerte inversiones Iré hasta el cielo a buscar un arca Y un ángel bueno que cante para ti Hoy me di cuenta que no estás conmigo Y recuerdo tu espalda en el largo camino Hoy me di cuenta que ya no es lo mismo Y recuerdo tus frases y no te han dolido No recogiste nada No preguntaste nada Pero te llevaste hasta mi mirada Y aunque quiera ocultar lo que siento Es difícil pero lo acepto Se va el viento Y la noche y al llegar el día Tú también Te fuiste en una nube blanca Sin mirar atrás Dibujaste a un arco iris Con sabor a mar Cuanto, 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 cuanto te amo Cuanto, 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 cuanto yo te amo Para esa mujer tan linda Que yo la quiero con todo el alma La única esperanza mía Mi sentimiento, amor Mi sentimiento, amor Mi sentimiento, amor Ay, hombre Pobre pollito Hoy me di cuenta lo necio que he sido Y veo tu silueta en el largo camino No prometiste nada No prometiste nada No me dijiste nada Ay, pero te llevaste hasta mi mirada Y aunque quiera ocultar lo que siento Es difícil pero lo acepto Se va el viento Y la noche y al llegar el día Te fuiste en una nube blanca Sin mirar atrás Dibujaste a un arco iris Con sabor a mar Cuanto, cuanto, cuanto te amo Cuanto, 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 cuanto yo te amo Te vas, con una nube blanca Y la nube blanca Te vas, con un hiloso Por amp en tu casi Y en tu casi Tan, tan, tan La, 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 la La, 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 la Y que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar cuando te voy a partir Trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí Y te juro por Dios que no voy a llorar Si te quieres marchar yo no voy a impedir tus sueños de volar Un mundo más feliz con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así Y hoy me encuentro que es la triste verdad Que el querer está amarrado al sufrir Y el sufrir envuelto en la soledad Y no voy a llorar cuando te voy a partir Trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí Y te juro por Dios que no voy a llorar Si te quieres marchar yo no voy a impedir tus sueños de volar A un mundo más feliz con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Rigoberto Barón y Julio César Galvez Y en la ciudad de los parques En el Valle de Juan Un amanecer tal vez una mañana hermosa volverás Porque alguna vez te darás cuenta que me amaste de verdad Y tarde será porque si tú te vas yo no te esperaré Si me dolerá Pero no de esperar que tú quieras volver Y entonces volverás recordando el amor Que hoy tú quieres dejar y sentirás dolor Preguntarás a Dios Señor en dónde estás Si yo era su ilusión Llorando buscarás refugio en otro amor Y entonces volverán momentos de pasión que me conmoverán Pero juro por Dios que no voy a llorar Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así Y hoy me encuentro que es la triste verdad Que el querer está amarrado al sufrir Y el sufrir envuelto en la soledad Y no voy a llorar Cuando te vea partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a llorar Yo no voy a llorar Yo no voy a llorar Tus sueños de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Adiós Sé que ya te vas Y sé que me has dicho la verdad Tienes otro amor Tu primer amor Qué triste Tengo que aceptar De la mujer que me enamoré Solo fue ilusión Qué triste ilusión Mira mis ojos No han cesado de llorar por ti Y la voz me tiembla Si quiero decir No me abandones Porque me engañaste Cuando me decías Que no tenías dueño Que serías mi vida Y era mentira Y era mentira Y yo como un tonto No entendí tu juego Al enamorarme Te dije Te quiero Y te reías Y te reías Y ahora te vas Dejando huellas Que nunca, nunca, nunca Se borrarán Y ahora te vas Dejando huellas Que nunca, nunca, nunca Se borrarán Feliz El alma Mi vida Música Comprengo que nunca me amaste, solo te entregaste, querías olvidar tu primer amor. Música Quizás será mi castigo, porque sin pensar yo lastimé, aquella mujer que tanto me amó. Música Resignado estoy, al saber que ya yo te he perdido, sé que él es tu amor y él es tu abrigo, vete tranquila. Música 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 Quisiera verte expresar mi amor y en un beso brindarte el corazón, me pongo triste al no escuchar tu voz. Música 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 Que iré a llorar fue por tu primer beso Que amé la vida por tu adiós mi reina Que iré a llorar Recordaré por siempre aquel mirado amor Aquel abrazo fuerte y el beso que me dio Aquel abrazo fuerte y el beso que me dio Fue por tu primer beso Que amé la vida por tu adiós mi reina Que hoy lloro yo Fue por tu primer beso Que amé la vida por tu adiós mi reina Que hoy lloro yo Si por tu amor Hoy lloro yo Si por tu amor Hoy lloro yo Si por tu amor Hoy lloro yo, si por tu amor, hoy lloro yo Intentaré que tú, por fin regreses Y llegaré hasta donde tú me lo permitas Hoy debes escuchar estas palabras Sobre todo al saber que eres mi vida Extraño destino Que hoy trae consigo el final que hoy andaba Con un gran amor La vuelta es el mundo Si lo que ahora guardas feliz en tu alma Mañana es dolor Por eso te busco Por eso ven, vamos a hablar Acabemos ya este profundo silencio Dime adónde vas, fue por tu primer beso Que amé la vida, es por tu adiós mi reina Que iré a llorar Que iré a llorar Que amé la vida, es por tu adiós mi reina Que iré a llorar, es por tu adiós mi reina Que iré a llorar, es por tu adiós mi reina Que iré a llorar, es por tu adiós mi reina Que iré a llorar, es por tu adiós mi reina Que iré a llorar, es por tu adiós mi reina Que iré a llorar, es por tu adiós mi reina Como de antes me hiciste cambiar Que confiada estás Que mi amor ya lo mataste y ni cuenta verás Vuelveme a escuchar Si yo vuelvo a estar contigo es por placer no más A ti yo sé que a ti lo mismo te da Como tienes otro amor, lo mismo te da Te sorprenderás en el instante que te bese y no te bese igual Te sorprenderás que lo soy el mismo de antes que si este cambiado Jaime Borja y Neno Cañas, Amor Eterno Mi compadre Alfredo Montes en Nueva York y en Valle del Mar Luis Fabián Fernández Si quieres soy tu amante, si no hay otra salida Como él no te complace, soy tu amante yo lo sé Yo sé que tú estás con él, no por amor Como eres mucho mayor, tus ansias soy Te sorprenderás en el instante que te bese y no te bese igual Te sorprenderás que lo soy el mismo de antes que si este cambiado Te sorprenderás que confiar estás Que mi amor ya lo mataste y mi cuenta te das Vuelven a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo es por placer no más Porque yo sé que a ti lo mismo te das Como tienes solo amor, lo mismo te das Te sorprenderás en el instante que te bese y no te bese igual Te sorprenderás y comprenderás que lo soy el mismo de antes que si este cambiado Te sorprenderás, que lo soy el mismo de antes que me остановino Te sorprenderás que lo soy el mismo de antes que si este cambiado Te sorprenderás y comprenderás que lo canción me distra ecosystem Te sorprenderás que lo soy el mismo de antes que lo sucederás Como no somos nada ya, ahora soy lo peor de verdad ¿Por qué no dices que fui tu amor? Ahora me tiras en un rincón, estás matándome en vida Tan solo acuérdate, que solo para mí vivías Que solo para mí reías, y ahora te duele, no son cosas mías Acuérdate, no te acuerdas ya, del nido aquel que te vas a acordar Acuérdate, aunque sea una vez más, que yo te amé Y tú me amaste también, hasta decir ya no más Acuérdate, de ese tiempo, tan bonito, volviera otra vez Acuérdate, de esos besos, que nos dimos hasta enloquecer Acuérdate, no te acuerdas ya, del nido aquel que te vas a acordar Acuérdate, aunque sea una vez más, que yo te amé Y tú me amaste también, hasta decir ya no más Acuérdate Iván Andrés Calderón, con sentimiento Lolita Hernández, que Dios te cuide Darío Valenzuela, el brujo de la consola Ahora sí que bonita estás, ya no quieres volverme a ver Tus amigas me han dicho ya, que prefieres otro querer Que no valgo la pena Difícil, ahora creer, que mi vida te importa poco Que el amor se te volvió odio Si antes veías solo por mis ojos Acuérdate, no te acuerdas ya, del nido aquel que te vas a acordar Acuérdate, aunque sea una vez más, que yo te amé Y tú me amaste también, hasta decir ya no más Acuérdate De ese tiempo, tan bonito, volviera otra vez Acuérdate Acuérdate De esos besos, que nos dimos hasta enloquecer Acuérdate No te acuerdas ya, del nido aquel que te vas a acordar Acuérdate, aunque sea una vez más, que yo te amé Acuérdate No te acuerdas ya, del nido aquel que te vas a acordar Acuérdate, aunque sea una vez más, que yo te amé Y tú me amaste también, hasta decir ya no más Acuérdate 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 No te acuerdas ya, del nido aquel que te vas a acordar Acuérdate, aunque sea una vez más, que yo te amé Y tú me amaste también, hasta decir ya no más Acuérdate Marcela Ramírez, como te quiere Hoy mi corazón, espera en la puerta por ti No quieres salir, pues sientes miedo Afuera espera a tu mejor amigo Y temes que ha podido enamorarse No sientes amor, mientras tanto sufro por ti Y buscas en mí, un confidente Me cuentas las historias de tu vida Mientras me vuelvo un loco por tenerte El amor es así corazón Me hizo ver por las noches tu sol Encontrar una estrella en el mar Y traerla hacia ti sin temor El amor, la más linda pasión Ya no hay sol que la pueda quemar Y es por ti que nació esta ilusión No te vas a escapar Pero sé que sientes mucho miedo No quieres volver a enamorarte Porque un viejo amor hirió tu vida Eres lo más lindo de mi pueblo Y presiento que cuando llegaste Siempre te adueñaste de mi vida Perdóname, pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Perdóname, pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Lolita Hernández Lolita Hernández, la madre más linda Iván Andrés Calderón Sentido Darío Valenzuela El brujo de la consola Consola, 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 consola ¿Cuál será tu sol? ¿Quién alumbrará para ti? Me contaste ayer Que alguien amaba Pero te da mucho miedo decirme Y sospeché que soñabas conmigo ¿Cuál será mi fin? Si tú no me puedes amar Si no eres de mí Será mi infierno Ya no tendré valor para reírme Y no será lindo soñar contigo Si tu amor no es de mi corazón Pienso que este será mi final Moriré con aquella ilusión De llevarte a mi mundo a soñar Si tu amor no es de mi corazón Dime dónde busco a quien amar Si eres tú mi mejor ilusión No te vas a escapar No te vas a escapar Pero sé que sientes mucho miedo No quieres volver a enamorarte Porque un viejo amor Y no Pero no puedo seguir amándote y siendo tu amigo al fin, perdóname. César Galvis y Óscar Güell, grandes amigos. Quisiera ser esa fe que te bendice la vida, quisiera ser tu café, tu despertar y una mañana llegar a tu puerta. Para decirte que ya no te amo, para decirte que ya te he olvidado, para vengarme de todo tu engaño y allí jurarte que ya no te extraño. Y te diría que ya no me duele y sentirme culpable de tu llanto. Quisiera que me amaras locamente, para que sepas como me has dejado, estar en tu lugar y tú en el mío. Para que sepas como quema el frío, que el sentimiento de esta triste letra fuera de tu dolor y no del mío. Cuál dolor si ya tú no me quieres, cuál amor si ya tú no me amas, pero yo te amaré y voy a extrañarte. Y te diría que ya no me duele y sentirme culpable de tu llanto. Quisiera que me amaras locamente, para que sepas como me has dejado, estar en tu lugar y tú en el mío. Para que sepas como quema el frío, que el sentimiento de esta triste letra fuera de tu dolor y no del mío. En Caracas, Jesús Manuel Liza y en Maracaibo, para los niños, Reinaldito Cubillán y Víctor Pérez. Quisiera hallar un amor, que me enamore de ti. Quisiera hallar un amor, que me enamore de tu amor, que me enamoró de ti. Y me enamora de ti. sentimientos y me lanzaste hasta este sufrimiento y desde entonces no cae la lluvia y desde entonces ya no tengo alma a cambio de que mi alma ha sido tuya de tu presencia ya no tengo nada es como cuando llega tu inocencia y se devuelve porque ha sido falsa no quiero que te creas mala culpable si no es tu culpa que no tengas alma o tal vez ya a ti te había pasado y quisiste desahogar conmigo el dolor que hasta ayer te causó otro hombre y te diría que ya no me duele y sentirme culpable de tu llanto quisiera que me amaras locamente para que sepas como me has dejado estar en tu lugar y tu en el mío para que sepas como quema el frío que el sentimiento de esta triste letra fuera de tu dolor y no del mío y yo y este es el sentimiento ¿Para qué desear tus besos si tus labios no quieren? ¿Por qué soñar un amor que no existe en ti? ¿Por qué fijar la esperanza en algo que ella ha muerto? Si al final de la ilusión no hay un día que no sea gris Siempre semillas de amor en forma de este niño La cuide con ilusión rodeándola de cariño Y alguien sembró una pasión que acabó lo bonito Pero recogí dolor porque nacieron espinos Sí, sí, y se cultivaron amor y me he quedado solo Creo que sembré tierra mala, aún no supe sembrar Pero creo que siempre bien Dios me lo enseñó todo Entonces eres tierra mala porque no nació En ti el amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor que yo soñé nunca floreció Y muy solo me quedé Y así se quiere, así es de él Y a todos los pies 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 Andrés Marroso y Santiago Turismo ¡Ayúdame! Porque tenías que fingir un amor que no sentías No tenías necesidad aparentar que me amabas Si me hubieras explicado te hubiera entendido Pero más duro me dio al saber que te casabas Sí, sí Nunca pensé que tuvieras un corazón de piedra Donde la semilla nace pero no echa raíces Crece solo de apariencia y luego se marchita Por eso no resultó haber sembrado en tu vida Sí, sí Quise cultivar un amor y me quedaba solo Creo que siempre en tierra marro no supe sembrar Pero creo que siempre bien Dios me lo enseño todo Entonces eres tierra mala porque no nació En ti El amor que yo soñé nunca floreció En ti El amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor y muy solo me quedé Sonia, Corina y Muriaga El amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor que yo soñé nunca floreció Pero mi compañeras Pati y Nieto Me encontré en la magia de un verso, una tarde de invierno que te vi pasar Tú no querías aceptar que germinaba algo grande en tu pecho por mi amor Este es el preciso momento, vives en mi pecho y si no si no estás Y es imposible callar, que desde entonces es difícil la vida sin ti Desde entonces no podré borrarte de mis coches Desde entonces no hay un sitio donde no se encuentre tu voz No hay un verso donde no esté grabado tu nombre Dios del cielo, yo pregunto si esto que siento no es amor Señor Ahora vives en mi mente, mágica pasión que me atrapa Eres dueña de mis sueños, porque hasta mis sueños habitan Si algún día llegara a perderte, seguro se pierde mi alma Esas cosas no las pienso, y solo saber que eres mía Porque yo te quiero, así como tú me estás queriendo Y no hay tiempo, ni distancia que a nosotros nos pueda separar Dios del cielo, bendice a este amor que es puro y bueno Yo te ruego, que en este camino no se interponga la maldad Y no hay tiempo, que en este camino no se interponga la maldad En Valle del Parro, Roberto Gustavos Y en Santa Marta, José Carrillo, Narcaniz Somos pasajeros del tiempo, en cualquier momento, estación o lugar Nos podemos encontrar, con nuestro signo destino Y a veces nos da dolor, yo que no fragué tanto tiempo Fui de puerto en puerto sin poder anclar Cuando intenté claudicar, llegué a tus playas y entonces tu brazo encontré de amor Es tan duro, el amor que me estás ofreciendo En el mundo, no hay un hombre que te agradezca tanto como yo Si un día fallo, sé que no te dé perdón del cielo De pensarlo, se me oprime el pecho y se me quiebra la voz, señor Ahora vives sin mi mente, mágica pasión que me atrapa Eres dueña de mis sueños, porque hasta en mis sueños habita Si algún día llegara a perderte, seguro se pierde mi alma Esas cosas no las pienso, y solo al saber que eres mi amor Yo te quiero, así como tú me estás queriendo Y no hay tiempo, ni distancia que a nosotros nos pueda separar Dios del cielo, bendice a este amor que es puro y bueno Yo te ruego, que en nuestro camino no se interponga la maldad Un gran aprecio para José Miel y Rodolfo Rivas Un gran aprecio para José Miel y Rodolfo Rivas